Hola mundo ¿cómo están? Mi nombre es José y les doy la bienvenida a este nuevo curso de Haskell, un lenguaje de programación funcional donde vamos a estar conociendo pues como es la sintaxis y la forma de pensar para este lenguaje va a ser un curso muy interesante porque es un lenguaje que ahora no es tan popular pero seguro que de aquí a unos años va a ser muy necesario. Entonces lo primero de todo pues les he explicado que en esta página es donde ustedes tienen que descargarse la plataforma de desarrollo, ya les dejé en la descripción del video el enlace y ya pues una vez que la tienen descargada es muy sencillo solamente pues tienen que dar la típica instalación de siguiente, siguiente y ya y una vez que ya lo tienen pues aquí les voy a mostrar un poco como es la plataforma de desarrollo. Esta es la plataforma donde aquí pues con esta línea de comandos es donde pueden aquí pues escribir su código Haskell o también utilizar archivos donde tengan guardado el código y pues en este caso aquí donde voy a utilizar los archivos con cualquier editor pues en mi caso voy a utilizar su line text y la cosa es guardarlos con .hs como el champú .hs y bueno yo lo he guardado en la misma carpeta en la que tengo pues este .hs para no tener que complicarme poniendo rutas de donde está el archivo simplemente pues ahí ya lo tengo y listo. Entonces lo primero que tienen que saber es que este lenguaje pues es de programación funcional y ¿qué significa eso? Pues que si ustedes están acostumbrados a utilizar Java, C++ o cualquiera este tipo de lenguajes donde tiene mucho peso las variables y como una variable a lo largo del programa pues puede tomar diferentes valores y ese tipo de cuestiones por ejemplo la variable el resultado en un momento puede valer 20 en otro momento puede valer 40 y podemos cambiar el nombre varias veces digo el nombre el valor varias veces pero con Haskell pues eso no ocurre el peso de los datos no los lleva las variables lo lleva las funciones y es necesario saber como es esta lógica y eso nos va a obligar un poco a cambiar nuestra forma de pensar si venimos de ese tipo de lenguajes pero bueno pues también es algo necesario para así también tener una mente más abierta y más habilidad de nuevos algoritmos y nuevas formas de entender el código. Así que es un lenguaje interesante que espero que les guste y para el siguiente vídeo pues vamos a ver entonces como empezar a utilizar código basándonos un poco pues tanto en los archivos donde podemos crear nuestras funciones y aquí pues como llamarlos con este diríamos prom porque es prácticamente pues una terminal de comandos. Pues espero que les guste este curso entonces y en siguientes tutoriales comenzaremos a explicar un poco más la estructura y sintaxis de este lenguaje. Les mando un saludo.